¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Noticiero Hechos en este martes junto a Lorena Mejíbar, Julio Guevara, nuestra estimada Daisy en cabina, está de vacaciones todavía Carolina Baisa, staff número uno, y Mabel Divine, nuestra apreciada maquillista también, artista de magia. Qué bueno que amanece con nosotros Carlos Artigal, les saluda. ¿Qué tal Lorena? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, feliz de poderles saludar en esta mañana de martes 19 de octubre. Como siempre, también invitándoles a que se mantengan pendientes de todo el contenido que vamos a preparar, de los temas que vamos a estar abordando en esta mañana, y por supuesto saludando fuertemente a quienes están conectados a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos Más. Les voy a desearles una exitosa jornada. Buenos días, Julio. Buenos días, compañeros. ¿Qué tal, amigos televidentes? Es una fecha especial, ¿verdad? 19 de octubre, día contra el cáncer de mama. Hoy es el día. Hoy es el día, todo el mes hay bastantes actividades, una fecha importante en realidad, en el que se busca hacer conciencia, ¿verdad Lore? Sí, bueno, se habla mucho de la detección temprana. Temprana. Y ponerle atención a nuestra salud, a las mujeres que también están muy pendientes de esos chequeos que son tan importantes, pues es una buena fecha para recordarnos que es un momento importante también dedicarnos a nosotros también a la examinación adecuada y a la detección temprana. Y hay testimonios, hay testimonios de personas que han logrado vencer esta enfermedad. Por ejemplo, quiero enviar un saludo a la niña Sarita hasta Ataco. Qué señora más ejemplar es una señora guerrera en realidad. Ella, todo mundo pensó lo peor, pero ahí está la niña Sarita adelante. Gracias a los exámenes, gracias a esa identificación a tiempo, tal como lo estamos hablando. Así que vamos a estar pendientes de las actividades que se van a desarrollar en torno a ese tema a lo largo del día. Y nosotros comenzamos la entrega con los titulares. Qué suerte tuviste, fuleaste ayer. Sí, estábamos comentando que las alzas en los combustibles son muy sensibles. Y sin saber tú fuleaste ayer. Cada dos semanas. Le pegaste. Para quien tiene la costumbre de hacer semanalmente llenar la gasolina, el tanque de su combustible, de su automotor. De su vehículo. No, y fíjense que bien feo, porque en redes sociales estaba la denuncia que bastantes estaciones de servicio habían cerrado temprano. Las irresponsables. Pero hay otros no que se abren bien. No, correcto. Una zona incluso está 24 horas. Algunos. Verdad. Bueno, comencemos con la información y precisamente queremos, y no vamos a hablar de este tema, sino de otro. Un estudio ha revelado que las vacunas anticovid podrían ser menos efectivas en personas que consumen drogas. Conozcamos más de los hallazgos de esta investigación. El COVID-19 sigue siendo una enfermedad de investigaciones y respuestas. Un estudio por expertos en la salud en Estados Unidos ha determinado que el uso de drogas, como la marihuana, podría reducir la efectividad de las vacunas contra el COVID-19. Las gentes, aún con vacunas, tienen mucho mayor riesgo de acabar en el hospital y de morirse si tienen un problema de adicciones que las personas que no lo tienen. Las drogas mismas afectan los órganos. Eso lo sabemos muy bien, por ejemplo, con el tabaco, que sabemos que te destruye los pulmones, que aumenta tu probabilidad de tener cáncer del pulmón. Para los especialistas, hablar del coronavirus es un tema amplio, que deriva inclusive en el desarrollo de otras enfermedades para quienes se recuperan luego de contagiarse del virus. Ante esto, recalcan que existen riesgos al consumir cigarrillos y marihuana o cualquier otro tipo de drogas que incrementan las complicaciones en los casos positivos. Básicamente, un paciente con consumo de drogas tiene una conducta irresponsable o una conducta que lo expone a mayor riesgo. De tal manera que simplemente el hecho de consumir drogas, ya sean de forma invasiva, intravenosa o de fumar, son un factor de riesgo. En el caso del cigarrillo, la marihuana, que se consumen de forma inhalada, pueden producir daños a nivel pulmonar que condicionan un riesgo per se, independientemente de que sean COVID o no. De tal manera que los pulmones están siendo atacados en ese momento y ya se conoce que, por ejemplo, el uso de cigarrillos o los pacientes que son dependientes de nicotina, tienen un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad severa tipo COVID-19. La vacunación por ahora sigue siendo una medida de prevención prioritaria, sobre todo porque los estudios siguen demostrando su efectividad. Lo que vemos actualmente es que la vacuna sí ha ayudado muchísimo. Los casos, la gran mayoría de casos que estamos viendo son personas que no se han vacunado. Sí es cierto, hay un 10% todavía de los pacientes que estamos viendo en el hospital, un 10% han sido vacunados, pero tienen unas condiciones de enfermedades previas que los condiciona a una evolución severa. Un 90% de los que hemos visto actualmente con la curva actual son no vacunados, de tal manera que la vacunación sí está protegiendo y sí está ayudando. En El Salvador, las autoridades de salud continúan con la inmunización a la población. Datos revelan que más de 8 millones de dosis han sido aplicadas a los salvadoreños. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Bueno, le contamos que el país ya habilitó la vacunación para extranjeros. El presidente de la República publicó en sus redes sociales que el único requisito es hacer la cita con un documento de identificación con fotografía y que aplica para todas las personas que vivan con estatus regular en nuestro país. Digo, que tengan un estatus regular, que estén legalmente en El Salvador. Quienes sean parte de este grupo de personas pueden agendar su cita en el sitio vacunacióncovid19.gov.sb. Además, el mandatario aseguró que no importa el documento con el que se registren y que tendrán que presentarlo al momento de la vacunación. Así que estarán disponibles desde el 19 hasta el 19 de octubre. Solo me quedo aquí un rato porque por ahí leí algo que decía estatus irregular y bueno, si se le está pidiendo a alguien un documento para identificarse porque tiene un estatus regular en el país, ¿verdad? No, irregular. El irregular es el extranjero que está acá sin haberse... Ahora, ¿qué ha ingresado sin un papel? Pero si es un extranjero que ha ingresado con pasaporte y tiene un permiso de estadía de 90 días, entonces ahí aplica lo que ha dicho en cuanto a que se puede identificar con cualquier documento. Si es un extranjero residente, pues va a utilizar su carnet de extranjero residente. Al final, el único requisito es un documento, pasaporte o cualquier documento de identificación de otro país como el pasaporte con fotografía o carnet de extranjero residente. Todos los que quieran vacunarse pueden hacer su cita. Lo único que es necesario es que sea un documento con foto y presentarlo al momento de la vacunación. Hay cita disponible desde mañana. Así que atención a todas las personas que son de otros países pero que están aquí en El Salvador de manera regular con un documento de identidad. Y también, lamentablemente, vamos a conocer cuál es el tema de los decesos por COVID. Esto también se ha dado a conocer en una comunicación en redes sociales de parte del Ministerio de Salud. Informamos de 15 decesos por COVID-19 y hace el desglose también de tanto sexo como el grupo etario de sexo masculino de 30 a 40 a 1, uno de 40 a 50, uno de 50 a 60, uno de 60 a 70, dos hombres entre 70 y 80 años y dos hombres mayores de 80 años. Es decir, cuatro personas mayores de 70 años perdieron ayer la vida por COVID-19. En el caso del sexo femenino, femenina grupo etario de 40 a 50, una, dos femeninas entre 50 y 60, dos femeninas entre 60 y 70, femenina entre 70 y 80 y femenina mayor de 80. Es decir, seis mujeres arriba de 50 años perdieron ayer la vida a causa del COVID-19. Lamentablemente todas estas noticias que damos siempre en la mañana nos tienen que servir para recordarnos que debemos seguir cuidándonos, que debemos seguir las medidas de bioseguridad, que debemos seguir viviendo como que estuviéramos a mediados o a principios del año pasado, cuando no sabíamos esto de la pandemia, cuando toser era una mala palabra, cuando acercartele demasiado a alguien era mal visto, cuando pasaban todas estas medidas que teníamos. Así es como deberíamos seguir si queremos también mantener a raya el crecimiento de la curva del virus. Vamos a ver las estadísticas, los datos, más bien dicho, los datos, no las estadísticas. Los datos del COVID-19 los tenemos ahí. Nuevamente, el tema de casos nuevos. Ah, no, pero hoy sí me acuerdo. Lo tenemos, cuando vayamos al de la línea, me acuerdo que tenemos registrado ayer, mostramos hasta el viernes quién se había dado. Ya vamos a ver, porque no tenemos el de ayer. Esto es al 18 de octubre, pero aparece una rayita, no es que no haya casos nuevos. Sí, hay casos nuevos, solo que el sistema no se ha actualizado. Pero sí, ya hablamos de las 15 personas fallecidas. Esa se la mostramos, incluso hicimos el desglose de su sexo y su edad. El total de fallecidos ya alcanza los 3.500 con 5. Los casos confirmados en El Salvador, 110.118. Si usted lo comienza a ver en términos de porcentaje, 110.118 es casi un 10% de un millón, ¿verdad? Y usted dice, bueno, pero en El Salvador habitamos 7 millones, es decir, que es un porcentaje bajo al que le ha dado COVID. Bueno, menos mal que nos hemos cuidado. Imagínese si con ese porcentaje bajo los estragos que ha causado, y usted estoy seguro que conoce a alguien que ha fallecido, imagínese cómo sería si no nos hubiéramos cuidado. Allá está el tema de las vacunas, 8.178.337 dosis aplicadas. Solo ayer se aplicaron un total de 36.347. Esto es lo que está a la derecha de su pantalla. Ese número azul que ve usted abajo, en la parte de abajo, a la derecha de su pantalla, equivale al total de vacunas que se pusieron ayer. Y el desglose está a la par. 7.579 fueron vacunados por primera vez. Fíjate, fíjate, había 7.500 personas que no tenían la vacuna todavía, que podrían haberse vacunado y que hasta ayer se la pusieron. Menos mal, el doble, 14.469. Segunda dosis y 14.299, tercera dosis. Esta cifra es la que nos alegra más. Cuando vemos cuántos ya tienen la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y vamos a subir. Vamos a bajar, más bien dicho. Quieren ver el pronóstico rápido. Veamos, López, te lo vimos ayer y no ha cambiado mucho. Son 712 y 314 graves y críticos, es decir, que están peleando por su vida. 1.000 salvadoreños están luchando en una cama en este momento por su vida. 1.000 salvadoreños. Estos 702 están a un paso de convertirse en casos críticos, hemos dicho. Y los críticos, lamentablemente, están a un paso de convertirse en la estadística de letalidad que mostramos todos los días. La mayoría salen adelante. La mayoría salen adelante porque no hemos llegado, afortunadamente, todavía a 300 a 200 muertos como en otros países. Pero están muy cerca. Así que este grupo es el que hay que observar mucho. Luego, pacientes moderados, estables y asintomáticos, que son los más peligrosos, decimos siempre, porque los asintomáticos, menos mal, saben que son asintomáticos, se están guardando. Entonces, imagínese asintomático sin examen, anda afuera, regando, es pareciendo el virus. Y el que queríamos ver, nos vamos a ir a ver a los casos de día. No es este, tampoco este. A ver, ¿cuál es el último? Seguimos con el 14, ¿verdad? ¿Ya le diste refresh, estimado Carlitos? ¿Sí? Bueno, está refrescado hasta el 14 esta estadística, entonces. Seguimos sin tener la actualización de casos diarios de 15, 16, 17, 18, 4 días. Hoy es 19. Llegamos hasta el 14 con la estadística, porque no te falta ninguna aquí columna, ¿verdad? No podemos hacerle más así, ¿no? Ok, ahí está. Hasta el 14, entonces, nos quedamos con cuánto, mi estimado, en el 14 era 330, o había bajado, ¿verdad? A 307, ajá, bajó a 307. Ya vamos a ver qué pasó, están procesando los datos, definitivamente. No es que no tengan los datos las autoridades, claro que los tienen. Pero les está tomando su tiempo subirlo a la página, porque llegamos hasta el 14. Entonces, insisto, nos falta conocer cuántos positivos salieron viernes, sábado, domingo y ayer lunes. Esos cuatro días, espero que mañana ya se los pueda mostrar yo ahí en la gráfica y los podamos ver. Así que, a seguirse cuidando. Este es el recordatorio, el lavado de cerebro que queremos hacer todas las mañanas a ustedes, a nosotros, a los compañeros de trabajo, incluso aquí en la estación y a ustedes en casa. O sea, tienen que seguirse cuidando, sobre todo los adultos, los mayores. Exactamente, siempre les vamos a estar recordando, es importante mantener las medidas de bioseguridad y también estar conscientes que nosotros mismos somos parte de la solución. Que cada uno de nosotros tiene una cuota de responsabilidad para cuidarse. Y saber que existen personas que se enojan, fíjate, se enojan porque uno dicen que ya aburrimos con este tema, pero es una realidad. Y el problema es que hay personas que afortunadamente no han vivido el dolor de perder a un familiar a causa de coronavirus. Pero quienes ya experimentamos, tal vez no familia en mi caso, pero sí amigos, en el caso de nosotros aquí como compañeros, que perdimos a Eduardo Navas, que es una muerte que todavía nos afecta, a pesar que ya pasó un año. Entonces, todo esto nos hace reflexionar y nos lleva a medir las consecuencias de una irresponsabilidad y tanto irresponsable que hay en la calle. Pues entonces, al final de cuentas, por eso es que uno insiste, insiste, las autoridades insisten, pero es que la solución también está en nuestras manos. O sea, nosotros no podemos ser tan irresponsables en este tema cuando continúa arrebatando vidas en el país y en el mundo entero. Exactamente. Vamos a dar el buen ejemplo, entonces. Bueno, vamos a establecer contacto, ya son las 5 de la mañana con 46 minutos. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Marcela Rivera y cambiamos de información. Marcela, coméntanos, ¿qué nos vas a compartir en esta mañana? Compañeros, si les comento que una intervención rápida de unas patrullas de 911 del sector de Quezaltepeque, esto específicamente en la libertad, se intervino a seis sujetos, los cuales abordaban un vehículo, esto ocurrido siempre en la misma zona de Quezaltepeque. Acá las autoridades consideraron a esas personas como sospechosos y fue así como procedieron también a registrarlos y retenerlos mientras estuvieron consultando al sistema para descartar alguna orden administrativa judicial que al final se confirmó que no tenían cuentas pendientes con la justicia, por lo cual fueron puestos en libertad y precisamente ese tipo de accionar policial es el que ha intervenido o también evitado que ocurrieran hechos violentos en el país. Esto fue específicamente en la carretera que de Quezaltepeque conduce al desvío de San Juan Opico en el Cantón Primavera, en Quezaltepeque, la libertad. Escuchemos más detalles acerca de esta intervención. Nosotros estamos verificando aquí, nosotros vimos ruidos ahí, ¿verdad? Por eso no estamos muy confiados, les diga. Se ha registrado en las últimas horas y bueno, ya las autoridades van a continuar con ese tipo de procedimientos para evitar más hechos lamentables en territorio salvadoreño. Claro, Marcela, vamos a estar pendientes también de las actividades que desarrollen los miembros de la Policía Nacional Civil y bueno, específicamente hoy enfocándonos en lo que sucede en el municipio de Quezaltepeque. Agradecemos como siempre, Marcela, pues esta información que también es de mucho interés para todos los salvadoreños y vamos a estar pendientes también de las actividades que desarrolles en la cobertura de esta mañana. Así es, compañeros, yo me mantengo pendiente de más información para estárselas compartiendo. Buen día, Marcela. Buen día. Bueno, cambiamos de tema. Conozcamos qué reveló un balance sobre detenciones de conductores peligrosos luego de la entrada en vigencia de las reformas al Código Penal que castigan con penas más severas manejar bajo los efectos del alcohol. La cifra de personas detenidas por conducción peligrosa asciende a 14 en las últimas 42 horas, datos que fueron revelados por obras públicas, vigencia de la reforma del Código Penal que determina penas de hasta 8 años a conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o drogas. Como ustedes ya saben, este fin de semana entró a vigencia las reformas que se hicieron al Código Penal por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa para poder reducir la cantidad de accidentes, porque al final la idea es reducir los accidentes viales y los fallecidos por accidentes viales sobre cualquier medida que se quiera implementar. En este caso, las reformas del Código Penal tenían ese objetivo fundamental. Para los vehículos particulares, por ejemplo, se han pasado las penalidades que son carcelables de 4 años a 6 años y para el transporte colectivo y el transporte de carga es de 5 años a 8 años máximo la penalidad carcelaria que se tiene de acuerdo a la reforma. Identificamos a 14 conductores peligrosos que incluso fueron detenidos y obviamente tienen que seguir un proceso penal. Fueron 14, incluso si nosotros comparamos la estadística normal del Viceministerio de Transporte, incluso prácticamente se duplicó este fin de semana con lo que se tenía normalmente. Asimismo, el titular de Obras Públicas brindó un balance de accidentes y fallecidos en accidentes viales, destacando que hasta la fecha y a comparativa del 2019 hay una notable disminución del mismo. Tenemos 879 accidentes menos de tránsito, tenemos 280 menos lesionados, es decir, un 3.3% menos lesionados por accidentes de tránsito y fallecidos tenemos un menos 2.4%. Obviamente sabemos que no es suficiente y por eso es que se han incrementado los controles vehiculares que vamos a tener en las carreteras para poder seguir identificando conductores peligrosos, para seguir tratando de garantizar que se cumplan las leyes y los reglamentos de tránsito. Las autoridades anunciaron que continuarán reforzando los controles vehiculares con la finalidad de hacer conciencia y detener a conductores irresponsables al volante. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y también les comentamos que a través de una denuncia ciudadana se dio a conocer un nuevo ataque de un perro en contra de niños. Bueno, ¿qué establecen las leyes en estos casos y cómo debería procederse en estas circunstancias? Mucha atención a la siguiente información. Este es el preciso momento cuando un perro de la raza Pitbull ataca a dos menores de edad en la colonia Bernal de San Salvador. Este tipo de ataque se ha vuelto recurrente en los últimos días y muchas municipalidades no cuentan con regulación para este tipo de accidentes. Pero otras, como la de mexicanos, a través de su ordenanza, prohíbe la tenencia de animales violentos sin las debidas medidas de seguridad y establece sanciones para los dueños de las mascotas. Se inicia un proceso sancionatorio, ya establece una multa, establece ya como los gastos médicos que corren ya por cuenta del propietario del animal. ¿De cuánto es la multa? De 57.14 hasta 114 con 17 centavos. Pero si la persona también viene y dice, mire, yo no tengo cómo pagar, pues se puede también hacer un plan de pago, sea un cuotas o un servicio social. En la Ley de Protección y Promoción de Bienestar de Animales de Compañía, se establecen los lineamientos para los responsables de aquellos perros que presenten problemas de socialización. Estos son... Es que tenemos que sacar a nuestros perritos con correa, con su pechera o collar y andarlos bien identificados para evitar ese tipo de incidentes. Y aquellos que presentan conductas agresivas y llegaran a causar algún daño, tendrán que ser evaluados por un veterinario y de ser declarados no rehabilitables, se podrá aplicar el sacrificio. De acuerdo con las organizaciones que velan por el bienestar de los animales, la conducta de las mascotas depende en gran medida del trato que reciben. Si sus dueños lo tratan mal, le pasan pegando, lo mantienen amarrado, no lo sacan, obviamente el perrito se va a estresar y va a liberar todo eso con otras personas, incluso con otros animales. Y muchas veces las familias no se toman el tiempo de educarlos, de tenerles paciencia e incluso pensar en la opción de pagarles clases de entrenamiento canino para que estos perritos puedan mejorar su comportamiento. En el caso ocurrido en la colonia Bernal, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia de El Salvador dio a conocer a través de las redes sociales que se encuentra en etapa de investigación. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos. Bueno, agradecemos a Rocío por poner en perspectiva este tema que nos pone también a hacer mucha reflexión y conciencia sobre la responsabilidad que tenemos como dueños de mascotas. Bien complicado el tema, en realidad. Aquí en el estudio estábamos compartiendo opiniones diversas y en redes sociales de igual manera hubo ataques en comentarios. ¿Quién es el culpable? ¿Por qué razón? Si los niños se cruzaron. Algunos dicen que los niños estaban cucando al perro antes, pero sea como sea, pienso que hay que tener responsabilidad a la hora de tener un perro de estos. Es correcto. En primer lugar, responsabilidad de los padres de los niños. Y de los dueños de la mascota en misma proporción. El dueño de la mascota que debe procurar que si es un perro violento pues no esté suelto, ¿verdad? Y el padre del niño que es evitar que... Los padres, los niños son niños, los niños no saben. Pero los padres de familia sí son responsables. En primer lugar, educarles. Y decirles que eso es algo imprudente, peligroso y temerario hacerlo, ¿no? Y que puede tener consecuencias. Lo cierto que es tremendo. Porque circularon fotografías también de las lesiones de uno de los niños. Y en realidad, o sea, tremendo. Uno como padre de familia, al ver esas imágenes, tocan el corazón. Te impacta. Bueno, vamos a información en desarrollo, ¿verdad? Vamos a revisar esta información en desarrollo a continuación. Lo mostramos en pantalla. El tema es que es un tuit de la Fuerza Armada. El personal de la Fuerza Naval en conjunto con la PNC ubicó en barrio La Playa, Jiquilisco, Usulutana. Un pandillero en posesión de 108 porciones de marihuana y 10 cartuchos. Bueno, nada más. 10 cartuchos para fusil AK-47. Imagínese usted la clase de armamento. Solamente. Yo creo que no era para proteger su casa nada más, ¿verdad? Ni para andarlo por seguridad personal, como puede andar alguien debidamente registrado un arma en este país. Y tener la licencia para portar una pistola. Este sujeto tenía 10 cartuchos y además, bueno, no dice que le decomisaron el AK-47. Le decomisaron los cartuchos. Seguramente en algún lugar tiene guardado el juguete. Así que eso es lo que se está comentando en redes sociales. Y cambiando de tema, fíjense que en redes sociales, gracias a quienes están en sintonía de Noticiero Hechos en Facebook, nos están preguntando por las cabinas móviles de coronavirus. Pues les cuento que el ministro de Salud, Francisco Alaví, publicó ayer que las cabinas este día van a estar en Jucuarán, municipio ubicado en el departamento de Usulután. Las cabinas móviles llegarán al parque central específicamente. ¿Desde qué horas? Desde las 8 de la mañana. Esta iniciativa es de 8 a 12 del mediodía. Recuerde que cada cabina realiza aproximadamente 500 pruebas y los resultados a usted se los darán 48 horas después. Así que ya lo sabe ahí. Bueno, mañana dijo el ministro, o sea, ahora, 19 de octubre, llegaremos a Jucuarán, municipio ubicado en el departamento de Usulután. ¿Y de qué manera le avisan el resultado? Le hablan. Pues le llaman un mensajito, como ahí le piden el número de teléfono. A mí las dos, las tres veces que me lo he hecho en, porque la última vez me lo hice en un laboratorio privado, las tres veces que me lo he hecho haciendo fila, mensaje de texto. Sí. Y en laboratorio privado te mandan al WhatsApp la foto de las pruebas, ¿verdad? Hay personas que también dicen que les llaman por teléfono. Tal vez cuando es positivo. Fíjate, pero como en este caso me han salido negativas todas, digo ahí que mandan en negativo. No, pero es que al inicio, por parte del Ministerio de Salud, te llamaban si eras positivo, entonces ver una llamadita de un 2250 y algo, creo que es gran miedo en realidad. Ahora no, ahora no, aunque salgas negativo, siempre te llaman, pero te cae el mensajito. ¿Y si es positivo? Ah, no, ahí sí, ahí sí, llamada. La llamada es si sos positivo, entonces. Sí, positivo, sí. Ajá, definitivamente. Bueno, la última vez me marcaron del Ministerio de Salud, y yo, gran poder de Dios. Y Julito se puso. Pero no, me dijo, Julio Guevara, solo para decirle que salió negativo. Quería saludarlo. Sí, sí, yo creo. Ha de haber sido alguna miradora de Julito. Bueno, así que Jucuarán, Usulután, ahí van a estar realizando las pruebas COVID-19 este día. Mientras tanto, vamos a pausa comercial. Tenemos, podemos mostrar cómo ha amanecido, sí. Ah, el amanecer. Sí, sí, no sé si lo tenemos. A pesar de que, no, de hecho es que ha comenzado lloviendo, y esto es probable, aviso. Es que durante la madrugada llovió también. Bastante. Y de ayer también en la noche, y que va a poder, y que puede seguir lloviendo, pero vean nada más. Pero mire esa imagen, qué preciosa. Mire desde dónde. Ahí comienza. Y esta es la que le mandé yo, estimada productora. Esta es la cámara. Esta es la cámara. Y esa es en vivo. Esa es en vivo. Todavía está. Todavía está. Impresionante. Todavía. Ya observaron el arcoíris, ¿verdad? Sí. Mire, pero la que yo le mandé no la descargó, porque ahí se hacía un paneo, y podíamos ver la dimensión, porque está completo. A veces el arcoíris nos viene cortado. Este está entero, está desde un extremo al otro, y se alcanza a ver. Así que bueno, para todos aquellos que creen que el arcoíris es sinónimo de esperanza, de un nuevo amanecer y de un recomenzar y demás, pues aprovecha y lo tómalo en cuenta y agarra impulso este día para comenzarlo con el mejor de los ánimos. Salga a su casa, si puede tener esa perspectiva y puede verlo en su plenitud, porque ahí está todavía. Yo pensaba que ya se iba. Y como dirían en mi pueblito, nadie lo ha señalado porque todavía está ahí. Nadie lo ha señalado. Solo nosotros lo acabamos de mostrar. Ya lo van a señalar. Bastantes. Así que bueno. Ahí está. Esta es la que yo mandé. Evidentemente, la calidad es una imagen que uno hace en su teléfono celular. Dije en este rato que se quedaron Julio nada más mandando. No le mandé video, estimada Daisy, entonces le mandé foto. Bueno. Qué lástima. Bueno, qué lástima. No le mandé el video correspondiente. Vamos a la pausa. La cosa es que ahí está el arcoiris. Veámoslo y tomémoslo con el mejor de los ánimos. Volvemos. Ya regresamos. Bien, vamos a conocer el tema de los combustibles. Lo habíamos platicado al principio. Si usted tuvo suerte ayer de cargar combustible en su vehículo, así como lo hizo Lorena Menjíbar, es afortunado porque se salvó de pagar hasta cuánto más por galón, hasta 18, casi la cora, casi una pupusa, casi la cora, de veras, si lo ves de esa manera es un desayuno y es lo que está pagando de más hoy el salvadoreño por el combustible. Recordemos que esto siempre, aquí es bueno hacer un énfasis y decir como dice la santa palabra al César lo que es del César. El tema de la fijación del precio del combustible viene determinado por factores internacionales en el mercado del petróleo. Sin embargo, sí hay un poquito que incide la normativa y legislación del Salvador en cuanto a los tributos que afectan al combustible. Es decir, la variante viene dada por el mercado internacional. Eso ahí no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver el tributo en el Salvador es en cuánto cuesta, porque es cuánto se graba un galón de combustible con X o Y impuesto. Y ahí estamos. Ahí valdría la pena algún día hacer un estudio comparativo de cómo estamos a nivel centroamericano, ¿verdad? Cuánto está grabado en el Salvador el combustible, qué impuestos son los que lo graban y cómo están en otros países, nada más. Pero el tema de la variante es ese ahí, si no, nada que verá. Esto es, a nivel internacional, el mercado del petróleo es el que determina lo que sucede en el Medio Oriente a veces, la guerra, los fenómenos naturales, etc. Eso tiene que ver en cuánto fluctúa el valor del combustible. Y también vamos a cambiar de información y nos enfocamos en lo que sucede en la Asamblea Legislativa, donde ya inició el estudio de la propuesta del presupuesto 2022. ¿Qué presentó el Ministerio de Hacienda y dos titulares de las principales carteras de Estado? Pues ellos dieron detalles del uso de los fondos para el próximo año. Veamos a continuación. La Comisión de Hacienda y Especial de Presupuestos se encarga de estudiar el anteproyecto de ley que presentó el gobierno por medio del Ministerio de Hacienda sobre el Presupuesto General de la Nación 2022, que incluye un incremento de 4.4% respecto al año 2021 en el área de salud. Es decir, tendrá una asignación de 1.086.3 millones de dólares, representando un 3.6% del Producto Interno Bruto. Según explicó el ministro Francisco Aladía a los diputados, el 65% será destinado a salarios y remuneraciones, incluyendo el escalafón para el personal de salud. Ustedes pueden ver, acá hay un histórico, en el 2019 el 70% de remuneraciones, en 2020 el 67% de remuneraciones, en 2021 el 61% de remuneraciones y en 2022 el 65% de remuneraciones. ¿El qué estamos observando? Estamos disminuyendo el presupuesto total que antes prácticamente el ministerio solo le alcanzaba para pagar a los empleados del Ministerio de Salud y no había inversión para otras cosas, ahora esto se va cortando. La ministra de Educación también llegó a dicha comisión para explicar el uso de fondos en esta cartera de Estado, que dispondrá de 1.470.5 millones de dólares, con un incremento de 9.3% en comparación al año anterior. Una de las apuestas en educación para el próximo año, según dejó entrever la titular, será una nueva ley de alimentación escolar, que será presentada a la misma Asamblea Legislativa en los próximos días. Pronto ustedes van a recibir nuestra propuesta de ley de alimentación escolar, que es importantísima porque a través de esa ley vamos a lograr un presupuesto sostenido para que a nuestros niños en la escuela no les falte alimento y que vayamos más allá de la mera entrega del alimento. En el 2019 encontramos un presupuesto para infraestructura de 4.1 millones de dólares. El próximo año llevamos una fuerte apuesta en el mejoramiento de la infraestructura escolar gracias a los financiamientos que ustedes nos han aprobado y también complementado con Fondo GOES. En el área de salud, el presupuesto contempla al menos 58 millones de dólares para el manejo de la pandemia y para el funcionamiento del Hospital El Salvador. Por su parte, en educación, entre otras áreas, tendrá destinados unos 100 millones de dólares para la entrega de computadoras a los estudiantes del sector público. En los próximos días, más ministros y directores del Ejecutivo expondrán a la comisión el presupuesto presentado en cada uno de sus rubros. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Y diputados de la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a la ley del sistema de tarjetas de crédito, que incluye, escuche bien, eliminar todo tipo de membresía que pagan los usuarios de bancos, así como la emisión de tarjetas preaprobadas sin que éstas hayan sido solicitadas. Además, prohibirá la cancelación del producto por inactividad si no existe una notificación por parte de la compañía. Al mismo tiempo, se prohibió que los bancos permitan sobregiros cuando el consumidor supere el límite máximo de su crédito. Seis de la mañana con ocho minutos, vamos a realizar un enlace en vivo con la periodista Iliana Leyva, quien se encuentra en la carretera Panamericana, específicamente en el límite entre Antiguo Cuscatlán y San Salvador. Hablo de la famosa Ceiba de Guadalupe. Ili, buenos días, adelante, ¿qué información nos tienes? Buenos días, Julio, queríamos mostrarles cómo se mantiene el panorama en cuanto a la afluencia de personas, ya muchos salvadoreños desplazándose a sus trabajos. Aquí vemos que en esta mañana, que ha sido un poco lluviosa en algunos puntos del país, muchos van bien abrigados, otros siempre portando su sombrilla, pero bueno, nos vamos a enfocar también en algo muy importante y es el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, porque como podemos ver, la mayoría de las personas está acatando esta disposición del uso obligatorio de la mascarilla, tal como debe ser, tapando nariz y boca, precisamente para protegernos del COVID-19. Y precisamente, como sabemos, las autoridades en los últimos días se han mantenido supervisando estas medidas en las unidades del transporte colectivo, que son una de las principales que se han identificado como foco de contagio de este virus y es ahí donde es muy importante que de esta forma también se puedan evitar las aglomeraciones para que se reduzca el riesgo que se puede dar dentro de tanto los buses como los microbuses. En cada una de las unidades muchas veces se coloca el rótulo del uso obligatorio de la mascarilla, pero no en todos los casos se cumple. También se había puesto como disposición que las unidades portaran alcohol gel para los pasajeros y que de esta forma ellos pudieran desinfectar sus manos. En algunos casos se cumplen, en otros no. Y precisamente eso es parte de lo que los elementos del viceministerio de Transporte también han estado verificando dentro de las unidades. Y aquí, como podemos ver, esta es una de las paradas que genera más concentración de salvadoreños y es ahí donde también se les pide el estricto cumplimiento de estas medidas de bioseguridad, precisamente porque nos encontramos ante un incremento de los casos de COVID-19 que se han dado. También las cifras de los fallecidos por esta enfermedad son preocupantes y es ahí donde es muy importante que todos los salvadoreños tomemos conciencia por nuestra salud, por nuestra familia, precisamente para darles cumplimiento a estas medidas, compañeros. Y en esta ocasión no hay presencia de autoridades. Pregunto porque los últimos días han estado realizando diferentes inspecciones a nivel de la capital salvadoreña. En este momento no, ¿verdad? Solamente tú te encuentras ahí informándonos cómo está el panorama a esta hora de la mañana. Así es, Julio. Fíjate que nos habíamos trasladado específicamente hasta este punto porque se tenía previsto que el ministro de Obras Públicas se hiciera presente a este lugar precisamente para verificar el cumplimiento de estas medidas, precisamente como el de ese caballero que no lleva colocada correctamente su mascarilla. Y bueno, hasta el momento ya no se confirmó si él iba a asistir o no. Únicamente sí hay elementos desplegados del Ministerio de Obras Públicas en el lugar, del viceministerio de Transporte. Pero pues hasta esa hora ya no se confirmó que alguna de las autoridades pudiera... Bueno, aquí vemos esta acción imprudente. Vean ustedes, el microbús ni siquiera se detuvo, la gente sale corriendo, trata de subirse, se dan estas aglomeraciones, vemos que la unidad ya va llena y aún así las personas se aglomeran para tratar de abordarlas. Pero bueno, esta es parte de la situación, así que de momento únicamente son dispositivos que se hacen a diario para uno, agilizar el tráfico y dos, los elementos del viceministerio de Transporte, que aquí vemos que se encuentra uno justamente, Roberto, en esa unidad, pues haciendo parte de la inspectoría que ya está determinada por las autoridades. Así que esta es parte de la rutina, nos vamos a acercar un poco a este lugar. ¡Cerrame el opuesto! ¡Cerrame el opuesto! ¡Súbala por el pilote! ¡Súbala por el pilote! ¡Cerrame el opuesto! ¡Súbala por el pilote! ¡Súbala por el pilote! ¡Buen! Bueno ahí teníamos parte compañeros del Panorama, en cuanto a esos dispositivos que se mantienen en este lugar también pues esas aglomeraciones que se siguen dando en las unidades del transporte colectivo así que mucha precaución ante esta situación precisamente para que de esa forma pues podamos cuidarnos todos de este virus es es ahí donde donde siempre les he mencionado que evitar las aglomeraciones a esta hora es mentira ahí puede estar el ministro puede estar cualquier funcionario pero la gente siempre va a actuar de esa manera va tarde la la aquella reacción de que ahí viene un asiento lo voy a agarrar rapidito si se fijaron ese señor o sea dios no lo que dios no lo quiera se desliza el que salió corriendo y literalmente se colgó del microbús imagínate cierto o sea lastimosamente verdad tiene que ver nuestra cultura bueno justo y liana ley va si no me equivoco la semana pasada verdad y que tú no nos mostrabas en el salvador del mundo donde está una ruta específica de microbuses no sé si es la 26 donde ahí sí ya es costumbre que los mismos usuarios hacen fila y esperan las unidades en orden creo que tú no lo mostraba perdado así es julio es una disposición que se tomó desde hace algunos meses para los usuarios de esa ruta la ruta 46 y en este caso sin que nadie les esté exigiendo que hagan esta fila ellos ya saben que para poder subir a la unidad tienen que hacer obligatoriamente esa fila y posteriormente subir en orden esto lo hacen también para que de esa forma ellos puedan guardar el distanciamiento social pero eso es es únicamente en ese punto que les mostraba esa vez y también hay una un sector donde la ruta 30 tiene la misma disposición pero recordemos que también depende de cada uno de nosotros darle cumplimiento a esas medidas precisamente porque lo hacen para que de esa forma pues se tenga el distanciamiento social necesario que a la hora de subir se haga una manera ordenada y no como lo que acabamos de ver y también tú mencionabas algo julio y es que las autoridades no pueden estar en todas las paradas pidiéndole a las personas que usen la mascarilla eso ya es conciencia de cada quien usted sabe que si no se cuida usted puede enfermarse y posteriormente llevar el virus a casa así que lo mejor es cuidarnos aquí vemos que viene un señor de cuadriculado sin mascarilla sabemos que las personas pues mayores se han visto afectadas por este virus han sido parte de los grupos etarios de quienes han estado muriendo por esta enfermedad y aún así hay personas que no se cuidan imagínense cómo está de aglomeración de personas en este punto y aún así hay muchas personas que se atreven a andar en medio de todos esos salvadoreños sin portar la mascarilla tremendo en realidad iliana tremendo en realidad y tal como tú lo dices ahí puede estar cualquier funcionario pero a la larga hay responsabilidad individual colectiva hasta cierto punto verdad pero mira otro señor bien tranquilo como si nada está pasando el otro que la lleva con la mascarilla en a medio a media colocación imagínate o sea la irresponsabilidad de en serio y mencionaba eso lore e iliana lo de la ruta 46 me dices que es verdad porque imagínate cómo la decisión de alguien puede venir a cambiar toda una y ahí vamos a mí mira ese señor y ahí nos podemos quedar con esa imagen y vamos a encontrar una barbaridad de personas sin el uso en la mascarilla ya aburrimos si ya aburrimos está bien pero es que mire piensa en los demás piense piense en todas las personas que están a su alrededor y volviendo a este tema imagínate antes de después de la pandemia después del pico cuando nuevamente salieron las unidades de transporte colectivo en esa ruta decidieron lo de ordenar a todos los usuarios ahora hacen una fila para abordar las unidades o sea hubo esa iniciativa al final ya quedó como una medida fija de esa ruta qué bonito que se hicieran en otros puntos pero mira así está la situación sí bueno es bien difícil pero reiteramos nosotros también tenemos opción de poner la solución cambiando nuestra propia actitud también correcto y bueno iliana agradecemos también por estas imágenes por este reporte vamos a estar pendientes de tu próximo enlace y bueno a quienes nos escuchan y nos ven en casa a tener mucha conciencia ahora que usted se está preparando para salir no hay que formar parte de este grupo de personas que que quizás no toman en cuenta estas recomendaciones gracias hili bueno en este momento vamos a verificar la carga vehicular son las 6 de la mañana con 18 minutos en la carretera panamericana tramo conocido como los chorros mire usted cómo está la carga vehicular en este momento está como decimos a buen salvadoreño lore está pringando todavía mira este vídeo nos lo envían los amigos de cámaras y accidentes y dejan en evidencia que al menos en este tramo llegando a las delicias la situación es favorable al menos en este momento pero sí como todos los días en el poliedro se está registrando fuerte carga vehicular aquí el amigo ya va llegando a la zona de las delicias justo donde está el desvío a la monseñor romero o usted continúa recto para incorporarse al bulevar sur o bien continuando la carretera panamericana ingresando a santa tecla pero ahí se va deteniendo ya ahí se va deteniendo poco a poco ahí sí estamos ya cerca justo al desvío de al desvío de la monseñor romero es parte del panorama que tenemos en este momento el sentido occidente ahí sí lore ahí el sentido occidente está completamente libre tal como lo dejan en evidencia estas imágenes bueno a tener en cuenta también estas recomendaciones que siempre brindamos esta zona es bien complicada y bueno nada más queda hacerlo un poco más menos complicado conduciendo bien y evitando los accidentes de tránsito también tenemos julio gracias a estas imágenes perspectiva del amanecer desde este punto autopista los chorros como siempre agradecemos a las personas que se encuentran muy pendientes de nuestro espacio y bueno aquí tenemos reporte del doctor edwin muñoz desde el hospital rosales que está pendiente de estas imágenes que estábamos compartiendo del amanecer y del arco iris así que a todos ustedes que están atentos muchas gracias y estaremos aquí acompañándoles a lo largo del desarrollo de estas primeras horas de jornada laboral bueno tenemos información en desarrollo vamos a revisar redes sociales en este momento está fluyendo la información mire continúa la fuerza armada publicando y en este caso dice lo siguiente en ciudad barrios san miguel ubicamos a tres individuos miembros activos de pandillas que se transportaban en un microbus en posesión de aproximadamente cuatro onzas de presunta droga cristal y 180 dólares fueron entregados a la policía nacional civil este es un tweet de la fuerza armada parte de los controles y resultados del trabajo territorial que se está realizando en este momento presenta bien vamos a enlazarnos hasta el centro de monitoreo de amenazas y riesgos de el ministerio de medio ambiente con el meteorólogo walter flores si walter flores está listo y walter que gusto me da saludarte que podamos estar en vivo ya le pedí le di a producción que bueno ojalá hagamos esto más seguido porque bueno conversar con los expertos no uno aquí está parado frente a la cámara todos los días hablando del tiempo o el clima como la gente suele llamarle y hablando del tiempo y tratando de explicar lo que se lee en reportes o bien de ustedes o el centro nacional de huracanes etcétera pero que mejor que oírlo de los expertos como como tu persona y tus compañeros así que walter bienvenido buenos días muy buenos días a ti y a todos los que nos acompañan a esta hora efectivamente es un gusto volver a platicar con ustedes walter vamos a comenzar te voy a hacer bien franco mira te tengo aquí en pantalla ya vamos a ir con los mapas me mandaron un guión de preguntas me voy a salir un ratito después de ese guión pero la voy a hacer porque comprendo que es el mensaje que se quiere transmitir pero luego te voy a aprovechar que te tengo en vivo para hacerte otras primero hay una me dicen advertencia color lluvias supongo que esto se refiere o se va a referir a algún mapa que vamos a mostrar termográfico donde vamos a apreciar el donde se espera o la intensidad de las lluvias es algo que tiene que ver con esto porque también la siguiente pregunta dice que implica la advertencia para las comisiones departamentales y esto ya va más al tema de prevención y la conciencia que queremos crear al final de cuentas después de todo para eso son los reportes en la población para que sepan los riesgos que existen walter efectivamente no hay ningún problema con eso vamos a resolver todas esas dudas entonces muy bien entonces comencemos que es que se espera en las últimas semanas de la época lluviosa me dicen número uno advertencia color lluvias supongo que vamos a ver el tema de los colores en el mapa qué implica la advertencia para las comisiones departamentales y qué se espera en las últimas semanas de la época lluviosa walter bueno efectivamente estamos en un periodo de transición precisamente un periodo en el cual los primeros frentes fríos empiezan a llegar a la región centroamericana eso para este momento precisamente el que estamos viviendo con una semana que se espera de muy buenas lluvias al menos los primeros días de esta semana obedecen que tenemos una circulación ciclónica frente a nuestras costas a las costas centroamericanas un frente frío que logró llegar al norte a la península yucatán y eso mantiene con mucha humedad la región eso implica precisamente las últimas semanas de esta de este periodo lluvioso vamos a tener siempre alguna lluvia los frentes fríos empiezan a llegar y eso a su llegada en vez de generar vientos norte primeramente genera muy buenas lluvias eso es lo que estamos viviendo tenemos varias ondas tropicales que aún en el caribe van a continuar llegando a la región centroamericana así que vamos a tener siempre la combinación de dos sistemas días en los cuales tenemos totalmente despejados y otros días que van a tener influencia de nubosidad y lluvias sobre el país y todo se debe justamente a este periodo de transición en cuanto a la advertencia que se emite por parte de protección civil precisamente significa eso a esta altura del año que estamos desde la época lluviosa precisamente tenemos varias zonas altamente vulnerables entonces se pone mayor atención precisamente se hace una advertencia precisamente para poner más atención para las comisiones significa estar aprestos a cualquier evento que pueda suceder eventualidad resolver problemas de comodidad precisamente que sufren de inundaciones, de bordamientos de ríos entonces tienen que estar mucho más atentos a esa condición eso significa este primer paso no estamos en una alerta de otro tipo así que es eso precisamente la presencia de lluvia nos hace estar más atentos precisamente a estar atendiendo a la población Walter perdón no sé si tenés y producción me va a ayudar si Walter tiene una referencia de la señal de aire de noticiero hechos ¿tenés alguna referencia ahí donde estás viendo el canal 12 Walter? no, no la tengo no la tenés bueno, pero tú tenés los mapas yo lo que quisiera hacer es compartir, aprovechar que te tengo en línea y no sé si se puede hacer también pasar o switchar para que el amigo televidente pueda ver el mapa que mostramos siempre en la sección del tiempo y ah bueno, entonces porque cuando vemos el mapa Walter aparece siempre esto el amigo televidente y nosotros los que desconocemos mucho el tema de la meteorología del cual ustedes son expertos se ven pues los colores y demás y tenerte a ti nos ayuda a entenderlo mejor verdad tratar de explicar que una franja normalmente que vemos abajo de Centroamérica y en la parte norte de Suramérica es lo que se conoce como zona de convergencia y a partir de ahí podemos comenzar a describir varios fenómenos que nos afectan a nosotros y que son cambiantes dependiendo de la época del año Walter efectivamente esa zona que tú mencionas ahí justamente al sur de Centroamérica y hacia el sur es la zona de convergencia intertropical para explicarle a los televidentes justamente la zona de convergencia intertropical es un cinturón de bajas presiones lo que sucede ahí es que la mayor acumulación de humedad se da en esa región y eso rodea todo el globo terráqueo entonces cuando tenemos cerca esa zona a Centroamérica lo que tenemos abundantes lluvias lluvias más copiosas sobre el país lluvias que se extiende más en el tiempo como por ejemplo lo que tuvimos ayer en la noche que fueron lluvias muy estratificadas muy leves tipo llovizno por así decirlo que estuvo durante buen tiempo casi durante toda la noche en la región centroamericana y El Salvador entonces justamente ahorita estamos monitoreando una circulación ciclónica que está unada a esa zona de convergencia intertropical y lo que tú mencionaste es esto comenzaste dando tu reporte ya la parte científica, técnica comenzaste diciendo la circulación ciclónica está pasando por El Salvador quedémonos por ahí más o menos no fueron exactamente tus palabras pero este tema de la circulación ciclónica tiene que ver con la elevación de esa zona es decir mencionaste algo importante también antes transición transición quiere decir que estamos pasando de una estación a otra y no solo acá sino también en el norte en Estados Unidos del otoño se van acercando al invierno y lo que viene del norte también nos afecta verdad Walter entonces es por esta zona que estamos teniendo ahorita más probabilidades de cerrar el medio octubre con lluvias efectivamente la zona de convergencia cercana a nosotros llegada de frente frío que es lo que está cambiando el tiempo en Norteamérica precisamente esa situación es lo que hace que nosotros en este momento tengamos abundantes lluvias la circulación ciclónica no está sobre nosotros sino que está muy cerca al sur de nosotros pero su influencia nos llega y eso es precisamente lo que hay que valorar y por eso estamos haciendo un llamado a mantenerse atento precisamente a los llamados de protección civil en efecto en efecto porque bueno atrás tuyo Walter no sé si podemos aprovechar mira tu espalda sobre tu hombro izquierdo hay un mapa también donde podrías graficar y podrías enseñarnos ese cinturón justamente mira yo alcanzo a apreciar que la nubosidad va ahí a la altura de Costa Rica Panamá y ese cinturón que se forma ahí es la famosa zona de convergencia es donde convergen donde se unen donde se juntan los dos trópicos y claro siempre pongo el imán el ejemplo perdón del imán cuando tú juntas dos imanes que son polos opuestos crean inestabilidad en medio y es algo parecido a lo que pasa ahí por eso tenemos zonas de baja presión Walter se da precisamente por la condición de a medida que el sol va cambiando también su inclinación con respecto a la tierra este cinturón también se va moviendo porque son las áreas donde tenemos mayor radiación solar entonces las costas centroamericanas es lo que provoca que tengamos esa condición de abundantes lluvias en el país en efecto Walter te queremos agradecer entonces y ahora para resumir el pronóstico porque ya hablamos de lo que causa este momento la tierra es la que como bien sabemos todos la que va circulando alrededor del sol y la tierra es la que va cambiando su eje verdad en algunas épocas del año y en este momento cuando cambia el eje pues evidentemente esa transición de la que tú mencionas es la que estemos experimentando en esta etapa de transición más posibilidades de lluvia Walter ¿qué podemos esperar para hoy martes y el resto de la semana Walter? bueno aquí me lo pusieron mira que bien si se alcanza a ver la zona de convergencia incluso un poquito más elevada de lo normal y que pasa por muy cerca como tú decís de las costas del Salvador y de la costa de Guatemala y la costa Pacífico también y también hay incidencia en Nicaragua y en Honduras en el océano Atlántico Walter pero lo que más nos preocupa evidentemente es lo que pasa en el Pacífico ¿qué podemos esperar para los próximos días Walter? Justamente para este día lo que esperamos es mucha lluvia tenemos no solo esa circulación ciclónica sino que también una onda tropical ambas interactúan sobre la región nuestra durante este día por eso estamos viendo que a partir de mediodía vamos a empezar a ver muy buenos chubascos en la franja norte del territorio nacional cordillera volcánica y en horas de la noche muy buenas lluvias nuevamente el oriente del país tiene probabilidad de que se generen lluvias muy cercanas a los 90 milímetros para este periodo igualmente la zona costera la zona centro quizá un poco menos pero sí vamos a volver a tener muy buenas lluvias a partir de mañana se ve un ligero cambio porque ese patrón de la circulación ciclónica se mueve más hacia Guatemala y eso deja relativamente mejor la zona nuestra en cuanto al pronóstico de lluvias así que por lo menos este día martes muy buenas lluvias mañana miércoles igualmente tenemos una más que todo al norte y a partir del jueves se ve que el patrón cambia a mejorar un poco menos lluvias a partir del día jueves muy bien así esperemos que sea y lo importante es estar preparado como vos bien mencionas Walter Flores gracias meteorólogo en el ministerio de medio ambiente recursos naturales en el centro de monitoreo gracias por tu aporte Walter pasen buen día a todos hasta luego hasta luego gracias bueno ahí está el enlace con Walter Flores hasta el ministerio medio ambiente centro de monitoreo de riesgos y amenazas vamos a ver entonces el pronóstico de lluvia tendrá que estar instalado de aquí hasta el próximo viernes lluvia 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 se dan cuenta también lo que mencionaba Walter y que le venimos mencionando también aquí desde hace varios días como vamos a comenzar a recibir los frentes fríos porque está cambiando de otoño a invierno en el hemisferio norte y eso hace que la temperatura bajen y ya no tenemos aquellas máximas de 29 o de 30 sino que ahora son de 26 o 27 al menos va a ser así estos días 19 y 18 en las mínimas esa es eso es lo que se espera y este es el reporte del tiempo presentó presentó ya son las 6 de la mañana con 35 minutos y no hay nada como comenzar tu mañana justamente con este delicioso desayuno de pizza hat y llevarte el segundo a mitad de precio disfruta de un menú lleno de sabor con deliciosos desayunos como el megatípico el típico con chorizo tamalero y una variedad de desayunos express y si quieres algo más dulce también puedes elegir entre los diferentes waffles y pancakes y por supuesto todos incluyen el mejor café con refil gratis para acompañar comienza tu día con los desayunos de pizza hat y gracias a pizza hat vamos a presentarles el siguiente reporte del tráfico con nuestra compañera marcela rivera a continuación marcela buenos días temporada del oroco de pizza hat presenta comienza tu día con los desayunos pizza y gracias a pizza te les presentamos el reporte de tráfico para este día martes que por cierto se mantiene una lluvia acá en este sector de san benito para que usted lo tome en consideración por si va a circular por esa vía que también venga preparado desde su casa con paraguas o alguna capa pero sobre todo a manejar con mucho cuidado porque las calles se vuelven bastante lisas y eso también hace más propenso para que ocurran accidentes de tránsito en cuanto a la circulación vehicular estamos viendo sentidos bastante favorables vamos a iniciar mostrándoles cómo se encuentra la avenida la revolución pocos vehículos circulando al menos hasta esa hora de la mañana en ambos sentidos lo mismo ocurre en el sector de la zona rosa para los que se dirigen hacia paseo general escalón o para los que vienen desde ese punto tampoco tendrán ningún tipo de problemas al momento de incorporarse hacia el redondel Italia y de igual forma si usted va a continuar con su trayecto hacia el boulevard del hipódromo con rumbo hacia los centros comerciales hacia la avenida El Espino estamos viendo un panorama bastante favorable Temporada del Oroco de Pizza Hut presentó 6 de la mañana con 38 minutos estamos revisando la carga vehicular en la carretera Panamericana nombre está complicadísimo mire adónde es ahí por la zona conocida como las Jacarandas está detenida la carga vehicular y sabe no solo ahí allá por la zona del American Park nos están reportando tráfico completamente obstruido en el desvío de Opico lo mismo y mire usted antes de llegar a Lourdes Colón como está en este momento si la 6 con 38 imágenes gracias a los amigos de cámaras y accidentes quienes dicen que las personas que van en autobús en este momento ya les agarró la tarde porque la carga vehicular está complicadísima en comparación a otros días así como usted lo está viendo en este lugar así está hasta llegar a la zona del desvío a Sonsonate vía Lourdes Colón imagínese usted estamos hablando de kilómetros de carga vehicular complicadísima ni modo no se puede hacer nada señores como les dije hace días ahí en esa zona ni siquiera tercer carril porque hay túmulos así que lástima en realidad así la situación carretera panamericana bueno vemos y alcanzamos a apreciar las gotas en el parabrisas las gotas el panorama anulado que hemos visto acabamos de enlazar con Walter Flores del ministerio nos decía que se espera mucha lluvia veamos cómo es el panorama entonces en la zona del boulevard de los próceres aquí en la ciudad capital de San Salvador en el sur de la capital de San Salvador ahí se encuentra nuestra compañera Iliana Leiva la periodista Iliana Leiva quien nos va a hablar también del tráfico una de las arterias que más se complica desde muy temprano y nos va a mostrar también cómo está amaneciendo bueno ya son las 6 con 40 pero cuál es el panorama también en el firmamento de cara a un día que se espera como bien decía el experto sea de muchas lluvias Lili ¿qué tal? ¿cómo estás? así es exactamente nos encontramos en el final del boulevard de los próceres y la incorporación hacia el boulevard Monseñor Romero donde en esos momentos pues la carga vehicular es algo considerable ya pero también queríamos hacer énfasis en algo muy importante y es que en este caso las autoridades justamente en este tramo han colocado varios conos en esta zona ¿por qué? porque hay muchas personas que a última hora trataban de hacer la incorporación por ejemplo venían en los carriles del boulevard Los Próceres y para venirse buscando la zona de la carretera Panamericana o también desplazarse hasta la Alameda Manuel Enrique Araujo ellos utilizaban los carriles que van por ejemplo hasta el boulevard Monseñor Romero y a última hora trataban de incorporarse a este tramo eso provocaba pues prácticamente una carga vehicular porque no avanzaban ellos no dejaban avanzar a quienes iban hacia la zona del boulevard Monseñor Romero y es ahí donde se ha tomado a bien esta disposición colocar esos conos para que desde antes todos los vehículos que van a dirigirse a la zona de la Panamericana o en ese caso Alameda Manuel Enrique Araujo puedan hacer la incorporación y evitar que se haga pues ese congestionamiento debido a que personas a última hora se trataban de incorporar por ejemplo ahí veíamos este camión blanco pues trata de hacer en ese caso la incorporación vemos ahí hasta último momento logran hacerlo y recordemos que si ya sabemos que cuál es nuestra ruta desde más adelante tenemos que comenzar a buscar en ese caso el carro y el derecho que es el que va a poder permitirle incorporarse hasta esta zona así que bueno ahí vemos cómo se mantiene la carga vehicular como decíamos algo considerable pero que están avanzando sin ningún problema vean ese vehículo rojo pasa muy cerca del cono por lo mismo que se incorporan hasta último momento y esas acciones también pueden provocar accidentes de tránsito precisamente por eso hay que hacerlo con anticipación como mencionábamos pero retomando la carga vehicular y el carril contrario vemos que es más fluido aún es más favorable para quienes vienen de la zona de la carretera Panamericana Antiguo Cucaclán o también se han incorporado desde el Boulevard Monseñor Romero para que lo puedan tomar en cuenta en esos momentos al menos en este tramo se mantiene fluido pero recordemos que más adelante sí ya tiende a complicarse así que mucha precaución porque como sabemos ha tenido una presencia de lluvia en algunos sectores más leves que otros pero sin duda eso provoca que las calles puedan estar un tanto lisas y eso podría provocar que algún motociclista algún vehículo derrape sobre la vía y provocar algún accidente así que mucho cuidado a usted que va a salir de casa bueno gracias Ileana esto es nada más ahí en la zona del Boulevard de los Próceres para recordarle a los amigos televidentes si estos conos pues tienen esa intención de evitar de que las personas sobre lo último estén incorporándose verdad y metiéndose al carril alcanzaba a ver que nos mostrabas en la imagen la presencia de un agente también de la policía no solo gestores de tránsito sino que también hay presencia policial lo cual pues también es bueno porque ayudan a que el tráfico circule de una mejor manera y ahí al fondo está la imagen de la torre que identifica plenamente a este tramo que es el Boulevard de los Próceres en cuanto al panorama pues bueno ya nos mostraste que está nublado Lili así que me imagino que es muy fresco también no a esta hora así es Carlos un clima bastante agradable pero como sabemos por muy leve que esté lloviendo hay que protegerse hay que andar bien abrigado no olvidar su paraguas precisamente porque a veces hay personas que con un poco que se mojen pues ya pueden enfermar de gripe o alguna cuestión entonces es mejor cuidarse precisamente porque hay que hay que mantenernos pues con nuestras defensas muy bien sobre todo ante este panorama que nos encontramos en medio de una pandemia así que si va a salir de casa no olvide el paraguas también para quienes van a salir conducir con mucha precaución precisamente por las condiciones climáticas que se pueden esperar para las próximas horas así es ya escuchaste Lili lo que nos decía Walter Flores del Ministerio de Medio Ambiente se prevé mucha lluvia para este día y para mañana también así que la recomendación que tú estás dando para todos los televidentes y evidentemente para ti todos nuestros compañeros y compañeras que andan circulando que se cuiden mucho también en estos días bueno siempre pero en especial en estos días Lili muchas gracias un saludo para ti y a todo el equipo gracias buen día buen día el tráfico el cielo porque ya viene ya viene la nubosidad después del mediodía se mencionaba sí que la mañana va a estar un poquito así despejada y ayer el mediodía gran sol y de repente se vino vamos con Marcela Rivera que nos tiene información en desarrollo Marcia adelante accidente de tránsito Marcela adelante así compañeros me he trasladado hacia el paseo general escalón y también el 87 avenida sur porque precisamente en ese lugar ha ocurrido un accidente de tránsito hace unos pocos minutos bueno ya también por parte del socorro los cuerpos de socorro han venido también a auxiliar a una de las víctimas que sufrió lesiones leves y no fue trasladada a ningún centro asistencial y bueno también estamos viendo parte de las afectaciones a los vehículos en esta intersección que sin duda también vendría a complicar el tránsito vehicular en la zona les muestro también el otro vehículo involucrado que resultó con mayores daños como lo estamos viendo en las imágenes de igual forma la policía nacional civil ya se mantiene en la zona así que el llamado es para todas aquellas personas que van a circular sobre paseo general escalón en el sentido que conduce hacia el redondel más ferrer lo hagan con mucho cuidado debido a este percanje vial aún continúa la lluvia las calles se vuelven bastante lisas y eso también podría estar produciendo algún percanje vial por lo que se les recomienda a manejar con mucho cuidado así compañeros parte de lo que ha ocurrido en ese sector lo que se ha dicho por parte de las autoridades es que se estarían visualizando también las cámaras de biovisilancia acá para determinar la causa de este percance vial que ha dejado a una persona con lesiones leves y también se habla de que esta camioneta se dirigía hacia el sector de Redondel Luceiro hacia la calle Mirador y precisamente ese reino que hoy se resultó con mayor excepción o con mayor daño que conducía hacia el Redondel y más Ferrer no se descarta tampoco que habría alguna violación con respecto a las señales de tránsito y que pudiera haber sido parte de lo que provocó este accidente de acuerdo Marcela importante también lo que sí es cierto a pesar de que no ha dejado lesiones severas en los involucrados es que sí se está generando una complicación importante en la circulación de estos vehículos que se dirigen en la zona del paseo general escalón desde el paseo general escalón hacia el Redondel más Ferrer y justamente se da en esta intersección que es en un semáforo de acuerdo estamos ahí pendientes hay un semáforo muchas personas seguramente con la dificultad para poder cruzar en este tramo y nada más pues reiteramos en lo que llegan las autoridades para determinar las responsabilidades y sabemos que es un procedimiento un poco un poco tardado pues habrá que tener paciencia y precaución logramos observar ya la presencia de algunos miembros de la Policía Nacional Civil de la División de Tránsito y quedan ahí algunos escombros todavía sobre la carretera de partes del bumper del vehículo involucrado cosa que también da cuenta de lo aparatoso que fue este accidente que afortunadamente ya nos estabas reiterando pues no ha dejado grandes lesiones en los involucrados así es afortunadamente pero sí es importante también que las personas que van a circular en esta vía que lo hagan con mucho cuidado precisamente porque ya estamos viendo parte de los daños en los vehículos que se encuentran dispersos precisamente en esta arteria y porque sin duda está bloqueando uno de los carriles y que también podría estar afectando la circulación vehicular un poco más adelante y ya también estamos viendo parte de las afectaciones que tienen porque básicamente de los dos carriles se reduce a uno y eso podría ocasionar también que la circulación sea un poquito más tardada bueno lamentable continuar con este tipo de información accidentes de tránsito a la orden del día Marcela Rivera muchas gracias por esta información vamos a estar pendiente de otro enlace buenos días y en este momento nos vamos hasta mexicanos específicamente a la colonia Zacamil porque nos tiene información el periodista Rommel Hernández Rommel buenos días adelante es momento de hacer una parada en el camino pasa por tu Star Mart de Texaco Texaco con Tecron libera tu potencial presenta buenos días compañeros en el estudio y amigos televidentes en efecto déjeme contarle que me he trasladado hasta la intersección entre la 29 avenida norte y calle Zacamil el tráfico que observamos en este momento el tráfico de la izquierda es el tráfico que proviene desde la circunvalación universitaria y la avenida Don Bosco ambas pasan a la par de la universidad de El Salvador y alimentan la 29 avenida norte de mexicanos ahí tenemos un tráfico bastante cargado a estas horas de la mañana prácticamente 300 metros de tráfico y he de destacar que se complica un poco con el carril del cruce que permite la intersección o la integración hacia la calle Zacamil ahí tenemos también un carro celeste que está intentando hacer una maniobra que ahorita no está permitida y que los demás carros están esperando el derecho a cruce vamos a ver los carriles que provienen de la 29 avenida norte ahí tenemos un tráfico bastante pesado a estas horas de la mañana ese tráfico es un tráfico que proviene desde la zona de calle al volcán siempre de mexicanos es importante destacar que este tráfico prácticamente llega 300 metros atrás de este semáforo eso quiere decir que hay un tráfico bastante pesado a esta hora de la mañana si usted viene desde la zona de la santísima trinidad calle el volcán ayutuxtepeque va a encontrar un tráfico muy pesado ahí tenemos al fondo el tráfico hacia calle sacamil que es un tráfico igualmente bastante cargado el llamado es a usted a que tome las medidas necesarias para poder salir a tiempo desde su casa o desde donde se encuentre para poder llegar a tiempo a su destino recuerde que no hay nada mejor que tomar las precauciones y evitar aglomeraciones y manejar con cuidado hasta aquí mi informe regreso la señal a los estudios que tengan muy buenos días cuando decides darle a tu carro Texaco con Tecron descubres un poder incontenible deseando salir que te pide ir más lejos siente la potencia avanza escucha su rugido sigue un kilómetro más una hora más cien años más no busques menos continúa alcanza lo que creías imposible no le pongas límites a tu motor ponle Tecron Texaco con Tecron libera tu potencial Más temprano en esta emisión también les estábamos compartiendo que esta es una fecha muy importante ustedes habrán visto durante todo el mes de octubre esta campaña que estamos llevando a cabo para generar conciencia para la prevención y detección temprana del cáncer de mama y justamente hoy es la fecha donde se hace más énfasis en esta campaña así es y lo mencionaba al inicio de esta entrega de noticias qué bonito conocer testimonios qué bonito conocer historias de superación ¿por qué? porque cuando las personas reciben este diagnóstico el mundo se les viene encima piensan que todo está perdido sin embargo conocemos el periodismo nos ha permitido conocer historias de superación que estas personas en lugar de pensar mal dicen yo tengo hijos yo tengo una familia tengo una vida por delante y Dios me va a sacar de estas y acá tenemos un ejemplo en este momento qué tal buenos días Carmen Portillo me dijeron ¿verdad? sí, claro que sí muy buenos días ¿cómo están ustedes por ahí? mire estamos acá contentos que nos acompañen esta entrega de noticias en una fecha muy especial y qué hermosa su sonrisa en realidad qué bonita su sonrisa y sobre todo conocer la historia cuéntenos qué fue lo que usted qué fue lo que a usted le diagnosticaron qué significó esa noticia para usted bueno realmente fui diagnosticada con un cáncer de mama en agosto del 2019 ese día que fue realmente el diagnóstico pues sin duda alguna nada fácil ¿verdad? sentimos que el mundo realmente se detiene por milésimas de segundos pero realmente la fuerza de Dios increíble ¿verdad? que es la que realmente nos hace renacer nos hace tomar muchas decisiones y nos hace centrar como dicen la mirada de lo que es importante pues el hecho de aferrarse a la vida y ver pues que tenemos personas valiosas a nuestro alrededor en mi caso pues mi hija y mi mamá de verdad que o sea fue un momentito puedo decirle así como como de saber de que que la vida cambiaba totalmente pero lo importante era no detenerse era afrontar la realidad ¿verdad? porque así como puede ser en este caso pues el cáncer también muchas otras personas sufren algún otro tipo de diagnóstico y realmente es lo que nos da como esta motivación para continuar no para detenernos claro Carmen muchísimas gracias por compartir esta experiencia conocer también un poco sobre hay personas que siempre comentan que han tenido esta oportunidad de atravesar este camino que la actitud es el elemento diferenciador como nosotros tomamos esta noticia y sobre todo nuestra red de ayuda nuestra red de apoyo que usted estaba mencionando en este caso es los miembros más cercanos de su familia y pues tal vez que nos pueda compartir esas palabras de aliento para alguien que a lo mejor en estas últimas semanas en estos últimos meses se encuentra en esta batalla si realmente mi máximo consejo para todas y todos también porque es para hombres y mujeres realmente que pueden recibir este tipo de diagnóstico es que no se detengan que se tomen de la mano de Dios que es sin duda alguna el que nos da esa fuerza y esa motivación interna que a veces hasta nos desconocemos que tenemos esa capacidad para poder seguir adelante realmente si es un camino difícil pero no imposible de sobrellevar con la actitud con la alegría con agradecimiento incluso el valor que nosotros realmente nos merecemos podemos salir adelante Carmen ahí veíamos unas fotografías de su niña sin duda ella fue una base fundamental para que usted dijera voy a salir adelante de esta prueba que la vida me puso correcto realmente mi hija fue mi motivación cuando yo fui diagnosticada mi hija tenía un año tres meses y pues las que somos mamás no sabemos realmente qué es lo que ellos viven en esa etapa a ellos demandan mucho mamá ese cariño ese amor esa tensión esos juegos y en mi caso pues se vio detenido explicarle a ella aprender a hablarle a ella tener esa comunicación pero sin duda alguna ella fue mi fortaleza ella me enseñaba esa alegría de todos los días y por supuesto de pintarle de colores la vida cada día que uno lo vive cada día es un afán distinto es una meta diferente yo lo podía ver en ella bueno estamos tratando de recobrar la señal de Carmen Portillo quien estaba compartiendo parte de este testimonio en el contexto de la lucha contra el cáncer de mama nos estaba mencionando también lo importante que era este apoyo de su red familiar más cercana y en especial la inspiración que es su pequeña bebé que apenas tenía año y medio cuando fue diagnosticada Carmen yo también quisiera enviar un mensaje a través de usted y que usted también nos ayudara a que nosotras como mujeres también nos preocupemos de la salud porque de pronto como somos esposas somos madres de familia nos dejamos de último nos dejamos a veces en último lugar y es importante también que nos pongamos con esta conciencia de que nuestra salud es importante y que también merece apartar tiempo para chequearnos así es realmente recuerden que si nosotras estamos bien nuestra familia y todo nuestro grupo familiar nuestros esposos nuestros hijos también van a estar bien así es que realmente debemos de priorizarnos no solamente priorizar como dicen lo externo sino que priorizar lo interno darme cuenta que realmente también tenemos mucho valor mucha atención merecemos nuestro tiempo para poder cuidarnos porque sin duda alguna esa detección temprana puede salvarnos la vida y créanme que yo doy testimonio y fe de todo esto que un diagnóstico temprano realmente puede evitar muchas complicaciones y puede darnos una mejor calidad de vida hacernos una mejor esta zona ¿a qué especialista importante acudir? ¿nos aconseja acudir? ¿qué tipo de exámenes son los que tendríamos que realizarnos si nunca hemos tenido contacto con este tipo de diagnóstico? correcto bueno primero el autoexamen esa auto evaluación no tengamos miedo eso no tiene nada que ver con morbosidad con el hecho de que me estoy explorando que me estoy tocando mis mamas o sea hacerlo y tomarse esos 2, 3, 5 minutos para poder hacerlo para detectar cualquier anormalidad cuando se detectan lo ideal su consulta y sus primeros controles ginecológicos tener ese contacto con su médico tratante tener su médico de cabecera tener esos controles constantes esa mamografía esa ultrasonografía que son exámenes de rutina que duran poco tiempo pueden ser en algunas ocasiones dolorosos pero sin duda alguna duele realmente más tener un diagnóstico ¿verdad? entonces sinceramente créanme que la autoexploración sus controles médicos periódicos y someterse a los exámenes ya sea ultrasonografías de mama o mamografías en el caso de acuerdo a las indicaciones pues realmente pueden hacer una detección temprana y ayudarnos a tener una mejor vida Carmen Portillo muchas gracias por compartir esta experiencia en realidad que son palabras alentadoras en una fecha especial una fecha importante y sobre todo porque yo he platicado con amigas con familiares que tienen ese temor todavía y como usted lo decía Carmen tres minutos o cinco minutos pueden cambiar la diferencia y usted lo comprobó así es así es es que no pensemos a veces dedicamos cinco minutos para otras cosas pero no nos lo dedicamos a nosotras así es que de verdad las invito a todas ustedes mujeres ¿verdad? que realmente se autoexploren se autoconozcan ¿verdad? y si detectan algo consultar a tiempo pierdan el miedo porque este miedo puede retardarles en el caso tal vez un diagnóstico temprano gracias Carmen por compartir esta experiencia desde ya le deseamos muchísimas bendiciones y estaremos también pendientes de que todo marche bien en este tema agradecemos como siempre pues esta apertura que usted ha tenido para poder inspirar a las demás mujeres a cuidarnos y a estar pendientes de nuestra salud muchísimas gracias a ustedes también y realmente invito y agradezco por esta conmemoración que este día para nosotros es una lucha es una victoria es una batalla que vamos ganando día con día gracias también por darle al real es importante que te mereces bendiciones Carmen Portillo bendiciones qué bonito compartir este tipo de experiencia son palabras lo repito que deben motivar a más personas que tienen temor de ir a un médico tantas recomendaciones que se leen en redes sociales los especialistas bueno el sector público tiene sus especialistas o si no acudir al sector privado lo importante es y lo repito tres o cinco minutos Lore pueden marcar la diferencia exactamente bueno ahí está entonces este espacio que estamos dedicando para conmemorar esta fecha tan importante y sobre todo para inspirar a más mujeres a seguir cuidando de su salud con esta información vamos a pausa comercial ya regresamos vamos con una importante recomendación Plaza Mundo está de aniversario y este año los regalos los recibes tú en el sorteo de dos motos Honda y muchos premios más ¿qué esperas? es fácil participar con tu ticket de compra mayor a 15 dólares la compra debe haberse realizado entre el 1 y el 31 de octubre así que tenés chance todavía se van a entregar una moto en Plaza Mundo a Popa y otra en Soyapango así que realiza tus compras en cualquier Plaza Mundo y amplía tus oportunidades de ganar el 4 de noviembre es la fecha del sorteo del aniversario de Plaza Mundo mucha suerte a todos y recuerda en Plaza Mundo nos alegra verte bien ya son las 7 de la mañana con 16 minutos y ahora vamos a nuestra sección de todos los martes olores y sabores si usted es amante de las bebidas y de la coctelería entonces le invitamos a que ponga mucha atención a lo siguiente porque un joven en Santa Ana en el occidente de nuestro país busca convertirse en uno de los mejores bartender del Salvador y para lograrlo ha decidido crear unas mezclas que están dando mucho de que hablar le vamos a conocer en la sección olores y sabores tiene 24 años de edad y asegura que es santaneco de todo corazón se llama Stanley Matamoros y en la actualidad estudia mercadotecnia está dando de que hablar desde hace varios meses porque en sus redes sociales se dedica a promocionar bebidas sí bebidas que el mismo ha decidido preparar para destacar en el mundo del bartender ese es un homenaje que yo le brindé a mi país El Salvador por el mes cívico yo tenía pensado lanzarlo durante el mes de septiembre pero tuve algunos contratiempos en agravaciones y únicamente pude sacar dos bebidas pero de igual forma eso me motivó a llevar ese proyecto a largo plazo ya que en ese proyecto de Dios Soy Salvadoreño he tomado inspiración en diferentes ámbitos de la cultura salvadoreña lugares emblemáticos del país la historia cafetalera que tenemos como santanecos realicé un cóctel que llega por nombre de Ciudad Morena Todo es parte del proyecto Yo Soy Salvadoreño Matamoros tiene cinco años de experiencia preparando bebidas de todo tipo pero tal como lo dijo su idea es destacar no quedarse como uno más y para lograrlo ha optado por emprender echa a volar su imaginación y por eso cuenta desde ya con varias bebidas de su autoría algunas hasta premios habían significado según lo que relata así que entremos en detalles y veamos su trabajo Comencemos con la Ciudad Morena una bebida a base de café que destaca una de las riquezas que el país tuvo por años hablamos del antes llamado grano de oro es una bebida sabrosa que salió a luz en septiembre aprovechando las fiestas patrias Stanley sostiene que es una de las creaciones que más le ha gustado y que más aceptación ha tenido por la mezcla de ingredientes además para él significa mucho porque con ella ha buscado plasmar incluso parte de la historia agrícola de su municipio y por qué no decirlo de todo el país yo soy orgullosamente santaneco y Santa Ana se caracterizó por ser una de las ciudades cafetaleras más importantes del país por lo tanto creé una bebida a base de café la cual lleva un café de prensa francesa el cual es un café sumamente aromático y gustativo en la parte dulce utilicé un sirop de amaretto el cual me aportó notas aromáticas y gustativas al baricoque y para la base alcohólica utilicé dos onzas de licor de café y en el top utilicé una crema batida saborizada con café entonces modelemos la bebida la ciudad morena café preparado por este joven que también ha logrado mezclas que no cualquiera se atrevería a crear y si lo quieren comprobar claro que lo haremos y con gusto por eso en este momento veremos la pasión mexicana cuya base es nada más y nada menos que aguacate ¿qué le parece? ¿será que se le antoja? uno de ellos es a base de tequila reposado y para combinar el perfecto sabor del agave del tequila utilicé un puré de aguacate el cual nos va a aportar un color increíble y un sabor único y para combinar ese sabor del aguacate utilicé jugo de limón y en la parte dulce utilicé un syrup de hierbabuena además de darme una parte dulce me da un sabor herbar totalmente diferente no me vaya a aturrar la cara por favor aunque pensándolo bien si se puede porque hablamos de un trago que por cierto tiene un sabor súper delicioso ahora comprendo por qué la pasión mexicana también se ha posicionado entre las bebidas que Stanley ha creado y espérese porque falta aún más es momento de darle a conocer la reina Spicy si usted es amante de lo picante esto le caerá como anillo al dedo vea y escuche las razones los ingredientes lo dejan más que en evidencia el nombre de esa es por el sabor picante que tiene en este caso el sabor picante lo aportan dos rodajas de jalapeño para darle un mayor toque especiado utilicé una onza de sirop de tamarindo una onza de jugo de limón y para ponerse el sabor alcohólico utilicé una onza de tequila y una cerveza lager clásica picante un picantito delicioso que logra esta bebida en serio que Stanley se está rebuscando para quedar bien en las barras se comprende porque en las contrataciones privadas le está yendo bien y más aún cuando prepara la siguiente rosemary limonata que es un aperitivo que en realidad le despertará deseos una bebida refrescante suave e incluso podemos decir burbujeante cuando me refiero a aperitivo es decir que nos abre el apetito ese lleva por base ron blanco jugo de limón jarabe de romero ese jarabe de romero nos aporta notas aromáticas y gustativas muy elegantes además de que lleva un top de soda de toronja pero falta una más las opciones de bebida que ofrece este joven crecen como la espuma y en las últimas semanas se dedicó a darle vida al lago de cuatepeque una maravilla ubicada en la zona occidental que sirvió de inspiración para lo siguiente que verá esta bebida esta bebida representa totalmente el agua de cuatepeque la parte verde de los bordes del vaso representa la zona verde del lago y la parte azul representa el agua tomé inspiración en realizar esa bebida ya que el agua de cuatepeque es una de las maravillas que tenemos como salvadoreños estas creaciones están permitiendo que Stanley destaque en la zona occidental lo mejor de todo es que hablamos de un joven emprendedor que con estas bebidas busca sacar a su familia adelante y sobre todo terminar sus estudios universitarios tiene el apoyo de los suyos y claro el de otras personas que ya degustaron todo lo que prepara estamos apoyando pues a Stanley en su trabajo de como bartender profesional porque desde que él comenzó sus estudios en el INSA le gustó mucho la carrera esa que él estuvo sacando y vimos que le puso mucho empeño mucha dedicación y por eso pues lo estamos apoyando con todo cariño porque vemos que puede salir adelante de hecho pues hace un par de años incluso ganó un premio en la cámara de comercio eso lo está motivando a él más y a nosotros también pues lo estamos apoyando moral y económicamente para que siga adelante y sobre todo para que como joven represente a nuestro país El Salvador así es la vida de Stanley quien busca destacar cada día más son grandes y muchos sus sueños por los cuales vive haciendo mezclas de bebidas que poco a poco se ganan el estómago de muchos trabaja estudia y en tiempos libres atiende eventos privados que le permiten sumar a la causa y promete que la lucha no se detendrá porque entre sus proyecciones está destacar no solo en la tierra que lo vio nacer sino también fuera de nuestras fronteras bien como siempre Julio Guevara llevándonos a conocer estas historias de en este caso un emprendedor que pues ya lo vemos como ha destacado ha ganado premios y tiene este ingenio de crear estas bebidas si es que es todo un arte la mixología y bueno y ahí estábamos observando también como se ha preparado y busca convertirse en uno de los mejores en su rubro aquí en El Salvador vamos a hacer una pausa comercial regresamos en instantes gracias por continuar con nosotros ahora damos paso a nuestros equipos que están listos todos en diferentes lugares lugares céntricos de la capital para mostrar el tráfico y tomarle un pulso a las calles a las 7 con 29 exactamente vamos a establecer contacto con nuestra compañera Ileana Leiva que nos tiene un reporte del tráfico desde la Alameda Juan Pablo II Ileana adelante las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presenta así es información del tráfico desde la intersección de la 75 Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II en estos momentos observamos cómo se mantiene la carga para quienes vienen de la zona por ejemplo de la Avenida Bernal desde el Boulevard Tutunichapa y se han trasladado por la Alameda Juan Pablo II hasta este punto muchos de ellos incorporándose hasta la zona de la 75 Avenida Norte buscando llegar hasta la Colonia Escalón o también el Paseo General Escalón así que este es parte del panorama que van a encontrar si aquí vemos el carril contrario donde la carga vehicular de igual forma es un tanto considerable pero que está avanzando sin mayores problemas así que esto es parte de lo que van a encontrarse quienes salgan de casa y pues utilicen esta arteria para poder desplazarse ya vemos cómo también se mantiene la fila de los vehículos para quienes vienen desde la zona de la calle San Antonio Abad o también se han incorporado desde el Boulevard Constitución ahí tenemos pues parte de esta situación el vehículo que vean ustedes la imprudencia que acaba de cometer queda en medio de los carriles tratando de incorporarse también estamos viendo esta acción peligrosa que cometen los motociclistas al tratar de hacer este giro que es prohibido y quedan en medio de la calle literalmente y eso podría ser muy perjudicial si viene otro vehículo pues se los impacta en la parte trasera así que como sabemos este es un punto bastante frecuente donde se comete esta falta que en muchas ocasiones ya ha terminado en accidentes ahí tenemos otro conductor fue dando ese mal ejemplo así que esta es parte de la situación que compartimos en cuanto a cómo se mantiene la carga vehicular en este punto de la capital con estas imágenes regresamos con ustedes todos los días tenemos algo que nos motiva nos motiva a dar un buen servicio nos motiva a recorrer más kilómetros y compartir más experiencias nuestra motivación es saber que nuestro trabajo te ayuda a lograr tus metas para tu carro DLC es la mejor gasolina gasolineras DLC juntos llegamos más lejos las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina DLC juntos llegamos más lejos presentó y bien ahora vamos a establecer contacto con nuestro compañero Rommel Hernández que también nos tiene una actualización del tráfico vehicular Rommel adelante en efecto compañeros en el estudio y amigos televidentes déjeme contarle que me he trasladado en esta ocasión hasta el redondo del constitución en donde el tráfico a estas horas de la mañana si usted viene desde la zona de la prolongación de la avenida Jerusalén 75 avenida norte como usted puede observar al fondo esos son los carriles de la calle San Antonio Abad alimentados desde esa zona están bastante despejados y el tráfico muy fluido por lo que es una muy buena opción si usted necesita dirigirse a este punto sepa que no hay mayor inconveniente para integrarse al redondo del constitución desde la zona de la calle San Antonio Abad bajando en dirección hacia la universidad del salvador vamos a observar ahora los carriles que suben por la calle San Antonio Abad son los del fondo ahí tenemos no hay este mayor problema de carga vehicular para integrarse a esta zona vamos a observar ahora desde el bulevar constitución en dirección hacia mexicanos no hay ningún problema para poderse integrar así mismo vamos a observar los carriles tanto los que provienen desde la zona del divino salvador del mundo como los que van en esa dirección aquí la cosa es más diferente ya que como usted puede observar los carriles que se dirigen en dirección hacia la zona del divino salvador del mundo por el bulevar constitución están bastante cargados el tráfico en este punto está bastante complicado por momentos ya que llega hasta calle motocross así que tome las precauciones necesarias ya que es más prudente salir con tiempo desde donde se encuentre para llegar a tiempo a su destino que correr también es importante mencionar de que los carriles que provienen desde la zona del divino salvador del mundo como usted puede observar están totalmente despejados hasta aquí mi reporte regreso con esto la señal a los estudios que tengan muy buenos días gracias Romel panorama bolivar constitución también le contamos que oficialmente llegó el octobier a road market y te trae las mejores promociones todo el mes de octubre así que pasa ya por nuestras tiendas o pedirlas a través de nuestra app para que no te quedes con las ganas road market go y disfruta los mejores combos de snacks y bebidas que hemos preparado para vos el tri ultra el cibareño el pachangón y por supuesto el infaltable para mayor información visita nuestras redes sociales road market todo lo que buscas en un solo lugar y en estos instantes trasladamos nuestra señal hacia la autopista de Comalapa donde se encuentra nuestra compañera Marcela Rivera con un nuevo reporte adelante Marce para todas aquellas personas que van a circular desde la 49 avenida sur también la cima o la calle a Montserrat ya precisamente incorporándose hacia la autopista a Comalapa no tendrán ningún tipo de inconvenientes al momento de pasar por esta vía pero si estamos viendo un panorama totalmente contrario para todos aquellos que se dirigen hacia el boulevard de los próceres 49 avenida sur y es que recordemos que este punto este tramo es uno de los que tienden a complicarse y estamos viendo esa fila de vehículos que se extiende por varias cuadras para que si usted va a circular por esa vía pues salga más temprano de su casa verifique también si hay algunas rutas alternas que usted pueda abordar porque de pronto en la calle San Marcos a San Jacinto los planes de rendero pueden ser una alternativa por eso es importante siempre salir un poco más temprano en su casa precisamente para evitar ese tipo de situaciones como la que estamos viendo en esos momentos con rumbo hacia el boulevard de los próceres recordarles de igual forma a manejar con mucho cuidado y bueno pues las noticias positivas se mantienen para todos aquellos que ya se dirigen hacia San Marcos Santo Tomás o lo oculta o el aeropuerto internacional porque estamos viendo que se mantiene bastante fluido este sentido agradecemos a nuestra compañera Marcela Rivera por este reporte bien vamos ahora con el tráfico en la carretera Panamericana ya le mostramos algunos algunas ubicaciones miren nada más miren nada más este martes comenzó con el arco iris y va con un arco iris de tráfico ahorita frente al edificio Bicentenario así que tómelo en cuenta lento de hecho el carril de en medio no he visto que se mueva tengo ahí quietos dos vehículos blancos uno muy cerca de otro de verdad que está muy cerca ni siquiera estoy seguro ahí está ya se está moviendo pensaba que hasta se habían dado atrás viene uno negro otro ocre estoy hablando del carril de en medio hay un vehículo blanco ahí que está pasando por el retorno mira ahí o será que es un vehículo detenido este que está ahí no quiere hacer la incorporación y el bus se metió ahí también sabiendo que venía otro carro bueno qué complicado está el tráfico ahorita aquí en la zona de la Panamericana tómelo en consideración siempre tenemos a la orilla de esta calle vehículos que se detienen también como este amarillo y uno blanco que alcanzamos a ver atrás pareciera ser que es un taxi y el resto de carros pues circulando lento pero así va así va poco a poco el tráfico complicándose en la Panamericana para que lo tomen en cuenta vamos a hacer pausa con esta imagen regresamos con más estamos de regreso muchas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12 tenemos una importante recomendación desde 1978 Hospital Climosal te brinda los mejores servicios médicos para el cuidado de tu salud y la de tu familia desde consultas en medicina general servicio de laboratorio pediatría cirugías y emergencias hasta los mejores médicos especialistas que te darán un diagnóstico y tratamiento acertado no pongas tu salud o la de tu familia en cualquier mano mejor confía en Hospital Climosal las 24 horas del día y los 7 días de la semana importante para más información o para hacer ya tu cita médica puedes llamar al teléfono 22 28 88 77 de Hospital Climosal y presta atención a la siguiente información también de hecho es de vital interés para las personas que como consumidores tienen reclamos por servicios mal prestados por servicios no proveídos etcétera uno tiene que acudir siempre a la defensoría del consumidor y la defensoría del consumidor lanzó un nuevo mecanismo vea que interesante para agendar su cita para que pueda ser atendido en los 51 puntos de la institución a nivel nacional ¿qué es la finalidad de esto? bueno es que la población puede establecer hora, fecha y lugar para llegar y presentar sus denuncias en los casos que le había comentado pero escuchemos Agenda su cita es un módulo autogestionado en donde se puede agendar de forma ágil y segura el día hora y lugar de la atención para nuestros consumidores es importante señalar que esta nueva herramienta la estamos poniendo a la disposición de los consumidores para que puedan elegir entre los 51 puntos de atención que hoy en día cuenta la defensoría del consumidor como pueden ver aquí está la opción en la cual están las diferentes oficinas ahí se elige igualmente se elige la hora de la atención y se finaliza pues colocando el motivo de la cita ¿verdad? que puede ser un cobro indebido que puede ser algún problema de garantía de mala calidad de algún servicio de algún producto de esta manera pues el consumidor ya nos adelanta cuál es la situación en la cual nosotros vamos a estar atendiendo y podemos asignar incluso a un personal que esté mejor calificado para la atención de acuerdo al motivo que nos presenta también les comentamos que Van de Sal capacita a unos 40 emprendedores para que se desarrollen en diversas áreas de sus negocios veamos a continuación este emprendedor decía mira yo quiero incrementar mis ventas en un 5% el centro de entrenamiento móvil del banco del desarrollo de El Salvador llegó hasta el municipio de Santiago de María en el departamento de Usulutane donde se está impartiendo un curso denominado creación de plan de negocio bancable aplicando herramientas financieras y administrativas los emprendedores afirman que esto es de beneficio para potenciar sus emprendimientos la capacitación está diseñada para los emprendedores enseñarnos a cómo administrar nuestros negocios esta es una parte fundamental que no tenemos o sea solo tenemos la idea tenemos el deseo de superar y de hacer un negocio se nos vienen las ideas y pensamos pero nunca pensamos y nunca analizamos la parte administrativa de nuestros negocios definitivamente la capacitación está muy bien diseñada tenemos un capacitador excelente de estos 47 emprendedores también hay mujeres quienes han creado sus negocios en medio de la pandemia y nunca habían tenido conocimiento de algunas áreas como marketing digital y análisis financiero establecido para darles un refuerzo verdad y nos están capacitando como nosotros podemos nuestro dinero invertirlo verdad no malgastarlo sino invertirlo las ganancias todo cada una de las cosas en esto nos están ellos apoyando para que nosotros podamos hacer crecer ya sea el emprendimiento un negocio personal o ya microempresario esta capacitación inició el 11 de octubre y finalizará el 8 de noviembre rediseñar el producto también su producto principal también el próximo año estas capacitaciones según la página oficial de bandezal están llegando a todo el país con el objetivo de educar financieramente y administrativa a los emprendedores con imágenes de José Zelaya informó para TVM El Salvador Marcela Hernández y en Usulután fueron entregadas computadoras a estudiantes del sistema público veamos más en la siguiente nota Kevin Velásquez estudiante de tercer ciclo está agradecido por su nueva computadora otorgada por parte del gobierno de El Salvador y la asegura con esta nueva herramienta se le facilitará sus estudios y estoy agradecido primeramente con Dios y con el presidente y la ministra que nos ha dado una computadora y esto sirve bastante digamos para estudiar y seguir adelante y yo nunca pensaba que iba a tener una computadora porque yo estaba digamos ya desanimado que ya no quería seguir ya en el estudio pero ya con esto ya siento que ya es un más un aliento más para seguir adelante y aprender más El Ministerio de Educación implementó un nuevo mecanismo para agilizar las entregas de computadoras hasta el último rincón del país Bueno con esta forma se pretende llegar a los lugares que a veces no es muy accesible llegar entonces acá hemos estado atendiendo vamos a tener nueve escuelas los cuales a veces les cuesta desplazarse directamente para Huachapán o para la otra sede que está en Cara Sucia ahora estamos entregando al Centro Escolar Hacienda Hoja de Sal Cacerío Cuilapa Cantón Zapúa y el Cacerío El Escondido Cantón La Falla entre otros Con este beneficio los padres de familia están agradecidos ya que representará un ahorro a su bolsillo Sí para que puedan seguir más el estudio siguiendo más porque con este bolito ya ponen los deberes en la casa también y en los tiempos que ellos están perdiendo pues se dedican a esto a estudiar en esto Sí, es contento porque con esto se les va a facilitar más allá para que le envíen las tareas un total de 130 estudiantes de segundo ciclo y tercer ciclo de nueve centros educativos fueron los beneficiados con la entrega de computadoras en el departamento de Aguachapán Néstor Vázquez Noticiero Hechos Les comentamos también que familias de Apopa fueron beneficiadas con una jornada médica veamos a continuación los detalles Los habitantes del cantón Xuchinango del municipio de Apopa se vieron beneficiados con una jornada médica como parte de la gestión de la alcaldesa Jennifer Juárez Hemos venido acá para poder entregarles o realizar una jornada médica se les ha entregado medicamentos vitaminas arroz fortificado Nunca en otros tiempos habían venido alguien así con ayudas yo sé que ella pues ha tomado a bien y gracias a Dios verdad de que aquí pues las necesidades hay muchas muchas y Entre los servicios que se le brindaron a los habitantes fueron consulta general odontología charla psicológica y salud preventiva y también se llevó alegría a los niños del cantón Xuchinango A la vez hemos traído un poco de alegría ya que estamos en el mes del niño una pequeña fiesta infantil con inflables piñatas pastel entre otras cosas Está sentando un precedente muy positivo con solo ver a los niños jugando con solo ver esos medicamentos que ella nos está entregando nosotros de aquí muy distantes desde Apopa nos hace muy bien que ella tome esta iniciativa así que le agradecemos infinitamente en nombre de todos los pobladores de Xuchinango Con este tipo de jornada médica que se realiza es para mejorar la salud de los habitantes informó para Noticentro 29 Alirio Chávez Bueno el tema de la independencia de las municipalidades de las alcaldías en cuanto al tema tributario es interesante porque los tributos como tal no los impuestos los tributos que pueden ser impuestos tasas municipales o contribuciones especiales el tema del impuesto es impuesto cuando es en todo el país la tasa municipal es cuando solo aplica en un municipio como dice su nombre y la contribución especial es lo que se paga por ejemplo en un peaje usted recordará quienes tengan y recuerden cuando habían peajes en la carretera al aeropuerto pues bueno en el municipio de Santa María en Usulután hay una controversia por el aumento de pago de tasas municipales veamos de que se trata A través de redes sociales denunciaban incremento exorbitante en el pago de los impuestos en el mercado municipal de Santiago de María del departamento de Usulután algunos comerciantes formales e informales algunos aseguraban que antes pagaban 25 centavos por el puesto donde venden sus productos y hoy pagan 90 centavos bastante bastante los afectados a nosotros porque si ya uno no paga ya les dicen de que lo van a quitar los puestos porque a nosotros lo sale corrido ese pago a nosotros lo sale corrido y si ellos cierran siempre nosotros pagamos por ejemplo en la pandemia dijeron que no íbamos a pagar y siempre pagamos los vendedores informales o mejor conocido como vendedores ambulantes fuera de cámaras también dijeron que antes si no iban a vender no les cobraban y hoy sí otros con recibos en mano desmintieron estas declaraciones y afirmaron que están cancelando lo mismo que con la administración anterior en segundo lugar aquí se viene y se habla de que el señor alcalde nuevo nos ha aumentado la tarifa del pago de los puestos eso es muy pero muy mentira porque si es cierto a veces cuando uno se retrasa un mes donde quiera que vayas te cobran un interés y ese interés pues viene a salir en el recibo que te están cobrando eso sea la alcaldía sea un banco tenés que pagarlo y eso es lo que la gente aquí no entiende en exclusiva fuimos atendidos por el subadministrador del mercado para una entrevista para hablar acerca de este tema y menciona que no han habido tales incrementos de impuestos también dejó en claro que la tarifa por el retraso de pagos de impuestos continuaba siendo la misma con imágenes de José Celaya informó para TVE El Salvador Marcela Hernández también les informamos que personas dedicadas a la pesca artesanal de camarón recibieron paquetes alimenticios para paliar la afectación económica que pudiera ocasionar la veda de este marisco el beneficio solo podrá ser entregado a aquellos carnetizados como pescadores artesanales de camarón marino estamos hablando que son un poco más de 7500 beneficiados la entrada comienza aquí en la libertad según el padrón ahora se van a entregar 450 paquetes y esperamos que para el viernes el 100% de beneficiados sean cubiertos va a ser una sola entrega ok eso es importante señalarlo porque la veda comenzó el 2 de octubre y termina el 4 de noviembre vamos ahora con una dura información autoridades de seguridad presentaron a los presuntos responsables de asesinar a cuatro miembros de una familia en el departamento de la libertad los detenidos son acusados de engañar a las víctimas prometiéndolos llevarlos a los Estados Unidos es el caso de esta familia que confía en un coyote el coyote le dice yo los voy a llevar le voy a ir a cruzar la frontera lo voy a dejar con la persona que va a hacer el camino con ustedes le va a costar tanto lo sube en su carro y a medio camino pasa la tragedia veamos estos son los presuntos responsables de asesinar a cuatro personas incluyendo a un menor de edad en el caserío El Tigre de La Libertad hecho registrado el 10 de octubre según las investigaciones los acusados engañaron a las víctimas haciéndoles creer que la llevarían de forma ilegal a Estados Unidos por 9 mil dólares pero tras llegar la fecha se reunieron solo para estafarlos y quitarles la vida los capturados en este operativo son el principal responsable y ejecutor de las cuatro personas Saúl Ernesto Molina González Denis Vladimir Aguilar Oscar Armando Portillo Martínez que fue el sujeto que se vendió como el supuesto coyote a la familia de Estados Unidos y José Sixto Gómez que fue quien prestó colaboración para ocultar algunas evidencias y los cuatro que se pusieron de acuerdo para cometer este vil crimen partiendo de algo tan sensible como emigrar según el ministro de justicia y seguridad cuentan con suficientes pruebas que indican que estos cuatro sujetos son los responsables del múltiple crimen videos de la gasolinera donde recogieron a las personas videos de la gasolinera donde hicieron estaciones seguimiento satelital del GPS que tenía el vehículo la evidencia de marca de huella de la llanta en la escena del delito también en el cotejo nos pega con las llantas del microbus el arma homicida tras los allanamientos a los acusados se les incautó cinco mil cuatrocientos treinta dólares en efectivo una tarjeta bancaria con mil doscientos dólares además dos armas de fuego un vehículo y celulares por lo que serán acusados de varios delitos sujetos que haciéndose pasar por traficantes de personas o conocedores de poder llevar familias hacia Estados Unidos pues se aprovechan de esa confianza que la familia les deposita van a ser imputados por los delitos de homicidio agravado por estafa por coautoría en el delito de homicidio por el cuádruple homicidio las autoridades señalan que los imputados podrían pasar más de 100 años en prisión por lo que serán presentados ante los tribunales en las próximas horas son 75 años según nuestra normativa penal por cada homicidio de tal suerte que al acumular puede ser más de 100 años y esto no va en contra de ninguna normativa nacional ni internacional al poner tras las rejas a los presuntos homicidas aseguran que están evitando que se repitan hechos como el de esta familia que fue asesinada por los estafadores que con promesas falsas engañan a sus víctimas asegurándoles que tendrán una mejor vida en Estados Unidos con imágenes de Juan Castellanos Iliana Leiva Noticiero Hechos agradecemos a Iliana Leiva por este informe vamos a hacer una pausa comercial le invitamos a que se mantenga pendiente cuando regresemos el entretenimiento aquí llegamos le invitamos a que esté con nosotros mañana nuevamente a partir de las 5 con 30 que tengan un buen martes mañana nuevamente